El puesto de control instalado en la terminal de transportes de Ocaña ha sido una medida dispuesta por el gerente, quien asegura que ni la alcaldía ni el hospital regional Emiro Quintero Cañizares ha suministrado las ayudas necesarias. Pero yo si quiero hacer un llamado en lo siguiente, esta sociedad de transportes ha sido responsable con lo que se tiene y con lo que se debe hacer, pero no estamos recibiendo el apoyo de las autoridades competentes, municipio de Ocaña, hospital de Ocaña ni policía nacional. Nosotros como terminal de transportes hemos asumido el costo de dos especialistas, dos auxiliares de enfermería, pero eso es apenas una tercera parte de lo que se tiene que tener, acá son 24 horas de trabajo con ellas, lo que quiere decir que se deben tener tres turnos de dos jovencitas, de dos auxiliares de enfermería, pero por igual el municipio de Ocaña en este momento no nos ha enviado ni siquiera un tapabocas, así mismo ha sido el hospital de Ocaña, entonces yo si les pido el favor que nos ayuden, estamos haciendo los esfuerzos para también hacer económicamente los recursos y poder pues enfrentar esta pandemia que nada bueno tiene para la comunidad. Asimismo denuncia que los carros de las diferentes empresas transportadoras están dejando los pasajeros por el camino y cuando llegan a la terminal solo llevan dos pasajeros, lo que genera que este no funcione correctamente. La terminal de transporte es un centro de acopio de los pasajeros que tanto salen como que llegan, pero lo crítico son los que están llegando, pero ¿qué ocurre? La entrada norte, lo que llamamos la Y, desde allí se empiezan a dejar los pasajeros que vienen procedentes de las diferentes ciudades, del Catatumbo, de la costa atlántica, cuando las bucetas de las diferentes empresas llegan acá ya vienen en un porcentaje de un 20%, de 10 pasajeros traen dos, lo que quiere decir que no se puede hacer el control, ¿por qué? Porque el desorden grande que se tiene por la no operancia de la Policía Nacional para lograr de que se cumpla la medida, mire, esa vía es una vía nacional y en la vía nacional no se pueden dejar pasajeros, pero por igual se hace caso omiso a la misma. El llamado es a las autoridades municipales, alcaldía, hospital y policía a brindar el apoyo necesario y justo a la terminal de transportes para que este funcione de manera correcta.